hola como están yo aquí saludandolos cariñosamente deseando que se encuentren bien verdad amigos hola como están gracias por esos likes gracias por esos deditos para arriba que me han dado muchas gracias por los que se han suscribido también muchísimas gracias aquí les saluda cariñosamente margot blanco vamos a hacer usas de frijol con queso para comer nosotros porque ya tenemos día de que no comemos entonces les voy a enseñar unas poquitas voy a hacer sonar por para nosotros miren este es el queso entonces les voy a decir este poquito de frijoles que vamos a hacer porque no tengo chicharrón por eso voy a hacer este poquito lo voy a hacer mucho miren así lo parto yo cuando está de gana vamos a hacer lo vamos a poner aquí en este recipiente rápido para no entretenerlo verdad es lo que nosotros queremos este es un volador pero ay aquí está miren este está muy pequeño este sí porque este ya está acostumbrado que yo lo agarre yo no lo ando moliendo verá así nomás el fuego lo cose eso lo sigo mordiendo miren queremos comer unas pupusas bien calientitas el queso también en azan en azan compro yo este queso verdad pero fíjense que estaba más barato hoy todo ya han suceso demasiado caro amigo por dios sán pero yo no sé cómo lo compran ustedes chiquillas pero eso sí que están caro que está caro todo verdad así es que vamos a hacer un trato chiquillos vamos a miren te dan cuenta y este tibá ya es la pimienta jajaja saluditos saluditos a todos mis amigos y a los que no se han suscrito suscríbanse y miren pues este miren mi canal allí en todo esos videos que he subido verdad así es que aquí lo haciendo pupusas vamos a dar de comer pupusas ajá ajá ay esto canta aquí ve uff sube 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 duele todo esto de aquí no crean algo bueno que uno quiere comer de cuesta pero ahorita vamos a hacer de frijolito como todo esto tengo limpio no hay problema miren cuánto queso sale pero parece que tengo un poquito de loroco pero como loroco está bien congelado está pero súper congeladito pero no importa así se va congelado como es para nosotros verdad las pupusas para nosotros para nosotros para nosotros también congelado se dan cuenta así es que miren yo le voy a meter la mano para revolver el queso miren cómo va quedando de quesito para las pupusas a mi me gusta hacer pupusas así con suficiente queso me encanta porque para que le vamos a poner poquito queso entonces es mejor no hacer nada para que si es cosa de nosotros es cosa que nosotros mismos lo vamos a comer lo vamos a consumir hay que hacer algo bueno con suficiente queso ya ven esto si va a estar que bueno miren amigo aprendan a hacer pupusitas miren fácil 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 miren miren de frijoles de frijolitos a mi me encantan los frijoles la verdad les voy a decir a mi me encantan los frijoles ahora vamos a amasar ahora vamos a picar mejor después vamos a picarla vamos a hacer la masa ahorita vamos a picar el repollo el repollo el repollo ya lo tengo ya lo tengo lavado miren como esto no es para nosotros verdad esto es lo que donde es bastante ay dios mio donde es como para piezas como cumpliarlos si pico como 4 es mucho trabajo no creo a mi me tienen que avisar una semana antes para prepararme porque si no me vistan antes como pues ya no ya no alcanzo no el chicharón como se cose también después de después del licuarte bien bonito y se cose porque se cose con los ingredientes bueno yo lo hago así verá cada quien tiene diferente forma y diferente hacerla yo no yo cada quien como les digo yo ya me acostumbre así y cuando uno se acostumbre así pues ya no y así enseña uno pues la verdad miren yo puedo poquito yo no puedo mucho con lo que puedo yo les enseño a ustedes o les digo que lo que puedo hacer verdad no creo bastante si es que pero no creo miren ya les voy a enseñar esto va a estar que te bueno le vamos a poner este cebollita fíjense que cuando es para es para vender yo tengo mis mis cosas cebolla cebolla zanahoria orégano orégano miren el orégano le da un gran sabor bien bonito bien bonito aquí como lo oye bien bonito miren 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 y ya vamos a picar el chile no crean le vamos a poner sal a furtido yo no tengo medida yo solo le pongo yo puro tantello puro tantello no le voy a decir ay amigo no ustedes vayan probando y van a ver que se van a dar cuenta que ustedes mismos van a hacer sus cosas aquí y el mejor sazón pues si el mejor sazón usted lo tiene que es los sabores que tú le vas a poner a los ingredientes que tú vas a hacer verdad entonces ese es el mejor sazón que tú tienes vamos a hacer las pupusas ahorita mira aceite de olivo le pongo yo siempre cocino con ese porque a nosotros nos hace daño ese otro aceite verdad pero tú puedes cocinar con el que te guste no hay problema vamos a hacer estas pupusas ya amasé la masa mira ya hice el curtido y así quedó entonces aquí están los frijolitos de frijolito vamos a hacer me sobró más masa más en polvo pero ya no la vamos a hacer porque ya amasé eso verdad vamos a ver mira así se hacen las pupusas te pones un poquito de aceite en tus manos mira y le haces así a las pupusas mira mira y vienes así y agarras mira y le haces así bueno mira va una este es para comer nosotros aquí en la casa las hice de frijolito porque no pues no tengo chicharrón pues cuando tengo de chicharrón si hago de chicharrón pero ahorita queremos comer de frijolito ya les voy a enseñar como queda de buena a veces hago de calabacita también pero no hoy solamente de frijolito vamos a hacer así es que tú las puedes hacer como tú te guste no hay problema con cualquier queso aquí hay queso de bastante queso y sabores de bastante sabores tú puedes elegir qué de qué queso le puedes hacer y de qué masa también verdad ya más seca le pongo la verdad sí le van a seca y vamos los chile verde aquí a hacer estas pupusas ricas ahorita voy a licuar el tomate la salsa porque ya hice el curtido quiero licuar la salsa ya cocidos tomates también ya se los voy a enseñar están cociditos para solo meterlos en la licuadora y comer rico bueno vamos a licuar el tomate que tenemos que licuar vamos a ver miren el tomate ya lo cocí ay no sé si pueden ver pero bueno lo vamos a poner aquí para que lo puedan ver ustedes también miren sí está bien ya le puse las pimientas también aquí al tomate verdad lo vamos a sofreír para que agarre un poquito de sabor miren este es el tomate voy a hacer un poquito de bulla pero discúlpenme si hago mucha bulla tengo que hacerlo para enseñarles la palabra la palabra vamos a poner un poquito de bomba a la salsa ya estuvo vamos a ver miren estos son los ingredientes miren vamos con las pupusas pupusas locas fíjense que yo quisiera enseñarles bien las pupusas pero prácticamente esta cosa no me llega de veras ay amigos por dios que puedo hacer con ustedes por dios santo pero miren wow que rico esto así vamos siempre haciendo las pupusas bien ricas miren 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 como van quedando las pupusas entonces esta es la salsa miren la salsa como quedo bien rica esta es la masa y este es el curtido y este es los frijolitos con queso y vamos a ver si si comemos aquí muchas bendiciones para ustedes también que están pendientes en mis videos también aquí yo aquí pues saludándolos también y muchas gracias por verse suscrito a mi canal y por ver mis canales también aquí haciendo pupusas salvadereñas ok eso es lo que andamos buscando nosotros verdad haciendo pupusitas ricas me sobró más seca pero ya no la voy a hacer porque es poquito lo que solo para nosotros miren la masa esta fácil esto de ser pupusa eso nos miren aquí están ve estas son las famosas pupusas ricas riquísimas miren estas son las famosísimas pupusitas sabrosas ajum 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 yo no le pongo aceite la verdad no le pongo aceite la verdad no le pongo aceite porque para que imagínense así están bien buenas ve ya lo vamos a servir a comer unas cuantas pupusitas aquí tengo frijoles miren a nosotros los encantan los frijolitos pero ya están ya están calientes porque ayer los cocí y los puse a calentar porque si no se me van a arruinar pues también y eso no queremos nosotros que se los arruinen ajum así es que que ricas están vengan a comer amigos pupusitas miren ah hecha por marco lara ves miren se dan cuenta ahorita vamos a servir una tos pupusas como están de sabrosas que toma Gracias. Miren que rico. Que sabrosas. Ricas pupusas. Pupusas de queso. Miren amigos como se les sale el quesito. Se les sale el quesito bien sabroso. Y le vamos a poner aquí. La salsa. De tomate. Vamos a ponerle aquí la salsita. Quien quiere comer pupusas. Vengan a comer pupusas. Porque esto está muy bueno. A pesar que son de frijolitos. A pesar que son de frijolitos. Pero son muy deliciosas. ¿Cómo les parece? Las pupusas miren. Aquí están. Vengan a comer pupusas. ¿Por qué no quieren venir a comer pupusas? Hombre. Yo les voy a hacer las pupusas que quieran. Ustedes. Miren. Pues sí. De frijolitos. Pero son ricas. La verdad sí. Miren. Me voy a bajar el huevo. Porque esto no me van a quemar. Miren qué ricas. Miren. Miren. ¿Quién quiere pupusas? Las pupusas. Se las voy a dar a... ¿Cómo se llama? A 1.50. No, pero no creo. Uy. Ay, tanto que eso que no me gusta. Mmm. Miren. 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 Yo no me como dos. Por eso no quiero... No me gusta hacer pupusas aquí en la casa. Porque me como hasta 4 o 5. Porque están bien ricas. Miren. Miren. Y esto es bueno cuando está calentito. Wow. Mira. Miren qué rico. Dios mío. Padre Dios. ¿Quién quiere venir a comer conmigo? Miren. Esto está delicioso. Deliciosísimo. Dios mío. Padre Santo. Mira. Ay, no. Voy a la cámara, miren. Miren. Bien calientita. Uy. Miren. Con salsita. Mmm. A mí me gustan las pupusas. Mmm. Así es que... Están muy buenas. Los invito a que vengan a comer aquí. Muchos saluditos a todos. Los que me están viendo y los que no se han suscrito. Suscríbanse. Suscríbanse, por favor. Por favor. Dedito para arriba. Denme un like. Suscríbanse. Y yo, pues, en el nombre de Dios los invito para que estén conmigo. Y este... Para que miren mis videos, ¿verdad? Para que miren mis videos, ¿verdad? Mis tonterías que yo hago. Miren, qué rico, miren. Así es que aquí pueden buscarme como Margot Lara, ¿verdad? Y ya. Amigos, esto está bien rico. Yo lo voy a dejar. Hasta aquí ha sido mi video. Que Dios me los bendiga. Me los colme de muchas bendiciones. Saluditos a todos. Abrazos a todos. Y... Hasta el próximo, amigos. Bye.